¿Qué es la donación de órganos y tejidos? Bueno, lo más importante es que si tú decides ser donadora es que comuniques este deseo a tus familiares y bueno, hay mecanismos que facilitan esta plática con la familia. Uno de ellos, lo voy a mostrar ahorita, es la tarjeta de donador. Esta tarjeta se puede decir que es un documento oficial y lo pueden encontrar en la página del Centro Nacional de Trasplantes. La página web es www.senatra.salud.gov.mx. En esta página pueden descargar esta tarjeta de donador voluntario y esto facilita la plática con tus familiares. Sin embargo, al final del día los familiares son los que deciden o no hacer la donación. Por lo regular, cuando ya se tiene la plática con la familia, siempre se trata de respetar la voluntad de la persona. Sin embargo, hay ocasiones en las que lamentablemente no se respeta este deseo y no se hace la donación. Ok. Eso es importante que lo menciones porque hay como muchos mitos alrededor de esto. Por ejemplo, que si alguien es donador, vamos a suponer que trae esa tarjeta, incluso puede ser en su cartera, y sufre un accidente, piensan que como es donador, ya no lo vamos a atender y ya casi casi no van a hacer nada por él. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, como todo tema nuevo alrededor de él, siempre hay mitos. Y bueno, este es uno de los tantos mitos que existen alrededor de la donación. No, la verdad es que cuando una persona ingresa a un hospital, la prioridad de cualquier personal de la salud es salvar la vida de esa persona. Por lo tanto, el hecho de que en tu tarjeta, tengas tu tarjeta de donador o en tu licencia de conducir, tengas que eres donador voluntario, no afecta en tu tratamiento para mejorar tu salud. La donación es, al final, lo último que se busca en una persona. Incluso como coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos, al acercarte con los familiares, lo último que pides es la donación. Siempre tratas de ponerte a su servicio y a su disposición, ya que siempre hay que tomar en cuenta que la familia está pasando por una etapa de duelo, de dolor muy, muy profundo por la pérdida de un ser querido. Entonces, siempre se procura respetar esa situación, tanto en la donación como al ingresar a un hospital. Y hay temas muy sensibles al respecto que me gustaría que nos aclararas. Como por ejemplo, que los familiares pueden pensar y temer que al recibir el cuerpo de su familiar, después de una donación lo pueden encontrar mutilado o con alguna deformidad o alguna cosa que sea, pues que les dé temor de que le entreguen en esas condiciones a su familia. ¿Cómo es que entregan después de una donación el cuerpo del fallecido? Bueno, el acto de la donación se realiza por una serie de pasos y dentro de esos pasos se hace una intervención quirúrgica que es ya casi de las etapas finales de la donación. Esa intervención quirúrgica está realizada por médicos especialistas cirujanos de trasplante, el cual realizan incisiones estéticas y precisas. No, nunca se mutila el cuerpo. Lo que se trata es de tratar al cuerpo con el mayor respeto, dignidad y responsabilidad posible. Y en estas condiciones se entrega a los familiares el cuerpo de su familiar. Siempre se entrega cuidando todas las estructuras externas del cuerpo de una persona y tratándola con la mayor dignidad posible. Para que pueda tener su servicio funerario normal, digamoslo así. Normal, así es, sí. ¿Y tarda mucho tiempo en entregar después del proceso de donación? ¿Tarda mucho tiempo en entregarles el cadáver? Por lo regular, si es un proceso en el cual no está implicado ninguna situación médico legal, el proceso durará cerca de 24 horas, ya que hay que cuidar también los órganos que se están donando, ya que estos tienen una vida media. Es decir, por ejemplo, el corazón dura aproximadamente 4 horas. Entonces, los riñones son los órganos que más duran. Duran aproximadamente 24 horas, el hígado de 8 a 12 horas. Entonces, se trata de que se haga en el tiempo más rápido posible, ya que esto ayuda a preservar los órganos que posteriormente van a ser trasplantados a una persona. ¿Ese tiempo que mencionas es después de que se extrajo el órgano? No, ese tiempo empieza a partir de que a un paciente se le detecta la muerte cerebral. Desde ahí se empieza a mantener hemodinámicamente o equilibradamente el cuerpo de un posible donador. Desde que se detecta un posible donador, se trata de mantener el cuerpo de esta persona de la mejor forma para que sus órganos puedan ser viables después de la extracción de estos órganos. Ok. ¿Y quién va a recibir los órganos? Vamos a suponer, aquí en la ciudad de Oaxaca, si alguien decide ser donador y está ya en esta situación de muerte cerebral, ¿quién va a recibir esos órganos? Bueno, la asignación y la distribución de los órganos lo hace el Comité Interno de Trasplantes de la Unidad Médica Hospitalaria, donde se realizan este tipo de procedimientos. Son ellos quienes deciden quién va a recibir esos órganos. Pero de acuerdo a ciertos criterios, como la compatibilidad con el receptor, la gravedad del receptor, los beneficios que va a tener el receptor, además de las pruebas que se le hacen al receptor y al donador. Pruebas como sanguíneas, exámenes, paneles virales, para comprobar que no tenga alguna enfermedad infectocontagiosa. Ya teniendo todo esto establecido, se busca a nivel primero local. Si hay un receptor con las características que cumple el órgano que se está donando, pues se puede quedar dentro del Estado, si no después se hace regional, o si no después se habla a nivel nacional para ver quién puede recibir los órganos de esa donación. Entonces, aquí en Oaxaca, ¿este procedimiento se realiza? ¿La extracción de órganos para donarlo a otras personas? Así es. En Oaxaca se realiza la donación de órganos y tejidos, pero actualmente se está trabajando muy arduamente para que aquí en Oaxaca también se queden esos órganos que son donados por gente de aquí de Oaxaca. Sin embargo, los órganos que han sido donados de personas de aquí de Oaxaca se han distribuido o se han asignado a la Ciudad de México, que es ahí donde se tiene la mayoría de los receptores registrados. Eso te lo digo porque en recientes fechas hemos visto las noticias de que han mandado hacia otras partes, bueno, hacia la Ciudad de México, órganos que se han extraído aquí en la Ciudad de Oaxaca. ¿Esto se ha hecho en qué hospital? Bueno, este proceso de donación de órganos y tejidos se realiza en el Hospital Regional de Alta Especialidad de aquí de Oaxaca, por lo que sí quiero hacer un reconocimiento, ya que es un hospital de tercer nivel que no en cualquier parte de México tiene un hospital como el que se tiene aquí en Oaxaca. En el hospital, aparte del hospital, tiene una particularidad, cuenta con la licencia sanitaria para la donación de órganos y tejidos y hacer actos de trasplante. Esta licencia la otorga la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, y gracias a esta licencia se pueden realizar en este hospital las donaciones y también hacer trasplante de riñón. Ya se han hecho trasplantes, ¿verdad? Ya se han hecho trasplantes. No, de hecho, el año pasado y este año ya suman seis trasplantes renales los que se han hecho. Pareciera que el número es muy poco comparado a lo mejor con los grandes centros nacionales que tenemos en el país. Sin embargo, el Estado va creciendo poco a poco en esta materia de donación y trasplantes y conforme se vaya haciendo más promoción y se vaya difundiendo más el tema y se vaya también creando una conciencia social del tema, creo que los números van a ir incrementando. ¿Nos faltan muchos donadores? Sí, hacen falta muchos donadores y sobre todo que la gente se concientice sobre el tema. Aparte de conocerlo, va más allá de que se conozca el tema. Yo creo que es algo que uno tiene que creer en el tema de la donación de órganos y tejidos ya que es una de las maneras en las que uno puede trascender después de la vida. Ya que ayuda hasta ocho personas pueden ser favorecidas con los órganos de una sola persona. Así es. ¿Nos puedes explicar más o menos cuáles son esas etapas que lleva un trasplante? Sí, claro que sí. Lo primero que se hace es una cadena de procedimientos en los cuales se interviene la mayoría de la gente que labora en un hospital. Interviene desde la trabajadora social, enfermería, servicio de laboratorio, los químicos, farmacobiólogos. Y pues, bueno, una de las piezas importantes son los médicos cirujanos de trasplante, los directivos del hospital. Te lo voy a, discúlpame que te interrumpa, te lo voy a dejar aquí hasta el personal que se necesita para que después del corte comercial, porque ya nos tenemos que ir al siguiente módulo, para que después del corte comercial nos completes las demás etapas. Sí, claro que sí. Vamos a ir a un corte comercial, no se despeguen de Médico de Cabecera. Y recuerden que el Facebook Live se está transmitiendo en la página Médico de Cabecera. Regresamos.